Desde ahora no será obligatorio que los hijos tengan que llevar de primero el apellido de su padre y luego el de su mamá. Una ley aprobada por el Congreso de la República permitirá que los menores puedan llevar primero el apellido de la madre. Aquí les contamos los detalles. ¿Les suena la idea de llevar ahora primero el apellido de la madre y no del padre? Para algunos es indiferente, para otros, un paso adelante. El orden que primordialmente es la mujer, pues igual va a tener los dos apellidos, pasando el de la papá como el de la mamá, que no afecta al orden. Nada tiene que ver que sea primero el papá y después el de la mamá. Es indiferente, yo no le veo problema a eso. A mí me parece que el apellido va como va y ya. Ese cambio será posible gracias a un proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, en el que se podrá decidir cuál apellido va primero en el nombre del recién nacido, al momento de ser registrado. Quiere decir que a partir de que este proyecto sea promulgado y sea ley de la República, en ese momento las parejas podrán, mediante acuerdo, colocar primero el apellido de la madre o el apellido del padre, en caso de que no exista acuerdo, mediante sorteo y así lo establece este proyecto de ley. Esta norma se profiere en cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional que dio vía libre a este cambio y que para los ponentes del proyecto consiste en el reconocimiento al papel de la mujer como madre y cabeza de hogar, que en Colombia son cerca de 12 millones. Es un paso inmenso para romper las brechas de género que existen en nuestro país, para romper todos estos imaginarios patriarcales. Es un proyecto absolutamente simbólico porque además reconoce la labor de crianza, las labores del cuidado. Esta norma rige para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos de unión marital, de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y con paternidad o maternidad declarada jurídicamente. La norma, luego de terminar los trámites administrativos en el Congreso, pasará a sanción presidencial. Rocío Franco, Noticias Caracol.